Este año ha sido muy difícil y como me he portado bien, voy a pediros que hagáis realidad los deseos del comercio de Alcobendas, con la ilusión de que las calles sigan teniendo vida. Los pequeños comercios tenemos alma. Mi deseo es que vengáis a descubrirla. Mi deseo es seguir aportando calidad a mis vecinos. Yo deseo poder abrir para dar de comer a mi familia. Y yo deseo seguir compartiendo más momentos con mis clientes. Queremos desearos un año lleno de fuerza, de energía, de ilusión y desearos que seamos lo más felices posible. Mi deseo para el 2021 es seguir formando parte del día a día de todos los vecinos. Mi deseo para el próximo año es seguir apostando por la cultura y generar comunidad de barrio. Mi deseo a estas navidades es seguir apoyando el deporte local de Alcobendas. Espero con la colaboración de todos los vecinos de Alcobendas en el 2021 poder pagar a todos nuestros empleados. Este año me gustaría que todos pudiésemos compartir una copa de vino juntos. Deseamos seguir aportando a Alcobendas brillo y experiencia. Bueno, deseamos a todos los vecinos de Alcobendas mucha salud para poder seguir viéndonos durante muchos años más. Yo deseo poder subir el cierre todos los días y poder seguir acompañando los pasos de mis clientes muchos años más. Deseo que mi comercio siga abierto y seguir aportando un trato cercano y de calidad a nuestras clientas. Nuestro deseo es seguir cuidando de la salud visual de todos nuestros pacientes. Y poder seguir ateniendo a nuestros clientes. Me encantaría estar con vosotros el año que viene para llenar de luz y alegría todos vuestros momentos más especiales. Ahora más que nunca, con la ilusión de siempre, compra a los comercios de Alcobendas. Alcobendas.